Bueno, nos encontramos con René, como dice su hijo, y bueno, para contarnos un poco de la historia de este comercio, porque tiene, ¿cuántos años ya? 47 años 47 años, hay que mantener un comercio, ¿no? Tanto tiempo ¿Cómo empezó todo? Bueno, hacía un año que estábamos casados con mi esposo y se nos dio la oportunidad de comprar un negocio, ¿no es cierto? Y compramos la mercadería y empezamos a trabajar, nos fue muy duro Pero eran otros tiempos, distinto ahora, porque ahora, bueno, no te dan oportunidades Allá en ese tiempo comprábamos mercadería a pagar a 50, 60, 120 días Entonces era muy lindo, era difícil, pero era más fácil que ahora Siempre dentro del mismo rubro que están ahora, ¿no? Sí, pasar, librería, juguetería Bueno, y empezamos a trabajar y estuvimos 13 años y medio en calle San Martín, donde ahora es la farmacia Sarmiento Y estuvimos, era un edificio viejo, más tarde, y estuvimos trabajando ahí 13 años y medio Y cuando Fabricio era chiquito, compramos este local Era cuando... El año 73 Compramos acá y era todo este... Era barato, no era como ahora, ¿no? Sí, pero el dólar estaba barato en ese entonces Sí, al poquito tiempo que nosotros compramos, hubo una suba muy grande El Rodrigazo Y el señor que nos vendió, que era el doctor Feigin, farmacéutico Él se había arrepentido y quería que le devolviéramos todos los papeles Pero no... Ya estaba hecho No, ya estaba hecho y entonces quedó todo así Así que empezamos a trabajar acá, compramos y arreglamos Porque era distinto todo el local Hubo un cambio de nombre también, ¿no? Claro, eso fue después que nosotros nos instalamos acá El primer día mi marido no comió, no cerró Porque pensaba que acá no le iba a ir Vienen los pines, perdimos todos los contactos Y se fundían los pines ¿Estábamos? ¿Vieron todos los que estaban? Veníamos allá en el otro local, en Cáez San Martín Se llamaba Bazar Guadalupe Pero cuando venimos acá Después nace Eleonora Y estaba Fabricio y Eleonora Y viene un señor a vendernos un letrero Y bueno, y dice No, no le pongan ese nombre Dice, vamos a cambiarle Pongan el nombre de los chicos Claro Entonces, ¿cómo se llaman sus hijos? Y Fabricio y Eleonora Bueno, ponganle, esta es Faile Así que quedó el nombre Faele, exactamente Y bueno, durante todos estos 47 años Como la economía argentina es tan inestable Creo que ha sido un logro mantenerse Exacto Porque tantos negocios grandes y tantos comercios Que en otras épocas han sido imponentes Y que pintaban para perdurar por décadas Y sin embargo hoy no existen Y nosotros que siempre seguimos con el tranquito Como la tortuga, ¿no? Y bueno, sin embargo Con constancia hemos llegado a quedar en el tiempo ¿Y siguen teniendo la misma clientela que por allí tenían antes? No, no, no es cierto, Fabricio No, no Parió mucho Punto uno que mucha gente se ha muerto Ha aparecido Otros que se han ido de Crespo Otros que han vuelto Te refiero a la cantidad de gente A la cantidad Bueno, son otros tiempos Todos los negocios tal vez han bajado las ventas O han cambiado las clientelas A nosotros lo que tenemos muchos clientes Gente nueva que ha venido Que ha venido de Crespo O que eran de Crespo antes Que han venido O que nunca han venido Y porque uno tiene horarios flexibles Como tenemos Trabajamos a veces hasta las 9, 10 de la noche Entonces Digamos, tienen que venir a hacer fotocopios Tienen que venir a A buscar alguna cosa Te piden algún consejo O vos se lo brindás Y ven que En otros lugares no es así Y la buena atención Eso ven y se Se engancha Sí, hay mucha gente que se engancha Ahora tenemos fotocopios Una fotocopiadora nueva Y la calidad es muy buena Y entonces la gente ve Sabe apreciar, ¿no es cierto? Las cosas buenas y las cosas malas A mí se nota ¿Cómo podríamos definir Estos 50 años prácticamente, ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo? De una lucha Hemos pasado de todo Porque cuando falleció mi esposo Hace 15 años Fue todo muy duro Teníamos muchas deudas Y bueno Y salimos adelante Salimos adelante Porque teníamos la fe, ¿no es cierto? Que el Señor nos guiaba Y entonces que dependíamos de Él Y eso nos ayudó mucho Y bueno No meterse en deudas Definir eso Porque antes nosotros teníamos deudas Y eso es lo que nos hizo decaer un poco Cuando fallece mi esposo Quedamos con deudas Y decaímos un poco Pero todo eso ya pasó Nos levantamos Y bueno Despacito No haciéndose muchas deudas ¿No es cierto? Yo le digo a mi hijo Que mi sueño Desde que yo me casé con mi marido Yo le decía Yo no quiero tener deudas No quiero tener deudas Pero uno iba marchando en el tiempo Y se hizo, ¿no es cierto? Eran otros tiempos Y ahora, qué sé yo Y aparte también, bueno, la constancia Y no creerse más de lo que uno Hasta donde uno puede dar Yo veo, por ejemplo Gente joven que empieza con negocios Y bueno Por ahí se creen un poco Los émbolos de Macri, ¿no? Sí Pero Llega un momento En que a mitad de De la carrera Pinchan goma Y abandona Y al principio medio que te miran Como diciendo Son pobres crotos Pero después Cuando ellos Digamos Salen fuera de pista Te empiezan a mirar Como diciendo ¿Cómo hiciste para quedar en el tiempo? Sí Es difícil Es difícil Exactamente Bueno, les recordamos a la gente Las direcciones que se encuentran Como para que Bueno, venga a conocerlos también Eso, eso Yrigoyen 1466 A media cuadra de San Martín Ahora como ya hemos salido De las deudas Estamos empezando a reflexionar De a poquito Hicimos el cielo raso acá Queremos pintar el frente Queremos poner otro letrero No sé yo De a poquito No enloquecerse Eso es lo que yo digo Pero yo antes era de enloquecerme Ahora he cambiado Porque las mismas circunstancias Hacen que uno cambie Exactamente Que tenga otras ideas, ¿no? René, Fabricio Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes